Mujer Mujer, tú llegaste a mi vida y te prendiste en el alma mía. Tú me robaste el corazón, por eso quise que eternamente seas la dueña mía. Tú me robaste el corazón, por eso quise que eternamente seas la dueña mía. No te ofrecí reinos ni gloria, tan solo amor, y tú sincera correspondiste a mi corazón. Por eso Dios como testigo lo permitió, y así te hice para siempre, esposa mía. Por eso Dios como testigo lo permitió, y así te hice para siempre, esposa mía. Que seas feliz junto a mi lado siempre será. El gran deseo de mi amante corazón, y si algún día Dios nos separa. Yo esperaré vernos de nuevo, para en la gloria, seguirte amando. Para en la gloria, seguirte amando.